Múltiples técnicas y estilos coreográficos se muestran al público durante la 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que en su primera semana de presentaciones acoge la Sala Bellaneda del Teatro Nacional de Cuba. El programa concierto combina las actuaciones del ballet nacional junto a compañías de danza contemporánea, entre ellas Mi Compañía, que este fin de semana presentó la obra Eden Seis, coreografía de su directora Susana Pous. Además es un estreno en el país, es una pieza que se realizó por un encargo para un evento que se hacía del Instituto Internacional del Teatro en China y que se bailó en el ballet de la ópera de Hainan y no se ha vuelto a bailar. Las presentaciones acogen además la obra Tríptico, la tercera que el destacado coreógrafo canadiense Peter Kwan creó especialmente para el Ballet Nacional de Cuba, así como Séptima Sinfonía, coreografía y vestuario de Hugo Scholes, escenificada por primera vez en Cuba en dos años. La sinfonía, Patrimonio Cultural de la Nación, muestran su calidad interpretativa en roles principales que conforman cada uno de los movimientos de Séptima Sinfonía. Ha sido muy grande la emoción, la verdad, porque por lo menos me ha tocado la gran oportunidad de interpretar roles de solista, de primera bailarina, se pudiera decir así. Y para mí ha sido de verdad un honor, un orgullo y una gran responsabilidad. Y la verdad lo he disfrutado muchísimo. Han sido, bueno, yo he dado dos funciones, de las tres que vamos hasta ahora, y para mí ha sido un placer. Es mi primer festival como primer bailarín. Es una celebración compartir con tantos artistas invitados, trenútes de ellos, y es muy bonito que el público disfrute no solo de nosotros, sino de estos artistas invitados. Han sido días intensos, no solamente ya desde que comenzó el festival en sí, desde las funciones, sino la preparación que hemos tenido para llegar a este punto de presentaciones. Y bueno, como han sido días muy consecutivos y los que quedan todavía, realmente ha sido fuerte, pero bueno, aquí estamos batallando. La pasión por la danza une a bailarines y compañías en esta edición del Festival de Ballet de La Habana, que por primera vez se realiza bajo la dirección general de Bienza y Valdés. Esta vez ha sido, yo pienso, una idea maravillosa, pues que podamos compartir el escenario y que realmente se muestra el nivel de danza que hay ahora mismo desde las compañías de ballet a las de danza contemporánea. También es un espacio para nosotros que nos nutre, por decirlo de alguna manera, porque tenemos la posibilidad también no solo de expresarnos nosotros, de bailar nosotros, sino de ver también a otras compañías, a otras personas, que también son un referente para nosotros, sobre todo a las nuevas generaciones. Hasta el 13 de noviembre, el público podrá apreciar en la escena piezas coreográficas de diversas expresiones danzarias y con ello, el nivel artístico de bailarines y compañías. Liet Loray y Diana Natasha Romero, Sistema Informativo.